¿Qué es la rehabilitación de la rehabilitación? ¿Qué es la rehabilitación de la rehabilitación? Esa es mi opinión. Lo de Guardado es distinto, tiene dos años más y desde luego que también puede ser parte de las soluciones, pero evidentemente es otro contexto muy distinto. No los voy a comparar, pero me voy a quedar en este cambio fuera con el tema de lo que espero de Javier Hernández. Él sabe perfectamente que los años no perdonan y que si él se decide, si él elige una vida llena de disciplina y de sacrificio, puede traerle bastante frecuencia en la llegada y goles al Guadalajara. Por su experiencia, por su inteligencia, por su capacidad. Pero lo más importante va a depender de la base física, creo yo. De qué tanta ilusión le dé cerrar su carrera en un nivel alto y no solamente como parte de una especie de contrato homenaje, como dije al principio. Ojalá que Javier Hernández decida cuándo viene el momento de dar un cerrojazo final a la carrera sin dar ningún tipo de pena. Sin que quede este dejo de míralo, ya no puede que no haya esta compasión de miren fue el chícharo del Madrid, el chícharo de la selección, el chícharo del United y hoy ya no puede arrastrar las piernas. Ese es el gran reto y creo que más allá del dinero, a Javier Hernández le debería de mover ese interés de cerrar la carrera de manera extraordinaria con un buen nivel futbolístico a la altura de lo que ha sido su trayectoria y a la altura de lo que merece el Guadalajara. ¿Lo va a lograr? No lo sé. No somos magos, no tenemos la bola de cristal, pero esa tendría que ser su prioridad. Si voy ahora a Guadalajara más como socialité que como aquel jugador metódico con el cuchillo entre los dientes, con hambre de trascender, pues ya sabemos perfectamente cuál puede ser la diferencia. Ojalá que Javier honre su carrera, honre a su abuelo, honre a su papá y se honre a sí mismo realmente metiéndose al trabajo, realmente entendiendo que la disciplina, cuando ya las piernas no son tan frescas, necesitas redoblarla. Yo creo que es alguien que tiene mucho orgullo por lo que ha hecho y lo va a dignificar hasta el último minuto. Así es que para mí, conociendo a Javier Hernández, tendremos un cierre de carrera brillante como solución en Chivas y no solamente como comparsa, no solamente como artículo promocional para vender más camisetas y para vender más abonos. ¿Ustedes qué opinan? Yo les deseo lo mejor, por lo pronto va a ser una locura la presentación, que sea un cierre arriba, que sea un cierre de carrera realmente brillante. Y no este asunto de 10 minutos y el abucheo y 15 minutos y la lesión. Ya veremos qué tipo de chícharo quiere ser el que cierre su carrera en Guadalajara. Cambio y fuera, los leo.